Grupo de Oro Presenta Elementos de la Fuerza Rural mantienen bloqueado el acceso de la carretera Morelia-Pátzcuaro con un camión de doble rodada. La toma del tramo carretero se debe a que el ejército mexicano capturó a un grupo de su organización de seguridad. Uno de los elementos de seguridad que han bloqueado el acceso informó que las tomas se han extendido a los municipios de Los Reyes, Uruapan, Cotija, Apatzingán, Zamora y Aquila. Asimismo, puntualizó que no cesarán las tomas hasta que las autoridades den respuesta por sus compañeros detenidos. Con información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.